El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en cada lucha, en cada prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en cada lucha, en cada prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en Jesús Vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en cada lucha, en cada prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Amén Que el Señor nos ayude a orar sin cesar